¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Juana, gracias! ¡Gracias, Juana, gracias! ¡Gracias! 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 Tocen! ¡Gracias! ¡Gracias! En el paso el vino entre mi demonio Me encargo muchas gracias Y ahora me encanta ¡Cocen! No lo he encontrado, mi migración, concederos, carayos, mi colono recto ¡No me las arreglo en las fuentes! 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 ¡Aquí跳en en las fuentes! Así es el higiene que la vida! ¡No me los arreglo en los sino nos apropidamos! ¡A ver! Lo animamos a quieres. ¡No me las arreglo en los sespedales! ¡Joj� interpretations! En la caja su familia, en la caja su la fútbol Si hiciera estar conmigo, no lo haces ser dormido Dejo de tus sueños, sus vidas son cambiados Solo te ha dado cuenta de todo lo que ha dejado Así como el movimiento lleva 25 años También hay banda que no deja sus pensamientos Y lo que siente aquí adentro, cámara No importa lo que seas, punks, skin, hardcore, ska No importa lo que seas Todos debemos estar unidos Esto es al tirano matar Va para mi carnal negro Chingas de pincho madre Por ello en el parque Hay otras personas que decir que nunca no te harán finir En los días somos los que pensaban que somos pureros de la forma ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡En los tíos! ¡En los días que te ha pedido el corazón! En una misera persona que quiero que tú caigas bien Y un dictador de su eterno herencia Demostrando su poder, al menos que esté inocente En una misión imponente Como todos los cursos, al girar, al girar A bajar, a brindar, a luchar Por nosotros, y a ganar Que yo sé más que si eres así, eres tu mejor Y un secreto y un poco que te quões ¡Vamos a ver la gente que está bajando! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Dale, de ser, de ser, de ser, de ser! ¡No vamos a las semillas que nos está! ¡Muy, muy grande! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No vamos a los cursos! ¡A brillar! ¡A brillar! ¡Va a faltar! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Por vuestros, mire! ¡A él! ¡A él! ¡Ya lo sé que te acuerdas! ¡Ya lo sé que te acuerdas! ¡Ya lo sé que te acuerdas! ¡Y lo caerás! ¡Ya lo sé que te acuerdas! ¡Es tuya capitalismo! ¡No sé que te dices que te lo crees! La canción que sigue habla un poco de las barras de fútbol A las cuales algunos de aquí pertenecemos Se la queremos dedicar en especial para la banda del orgullo Y para todas esas hinchas antifascistas que siguen resistiendo La reverb es de nazis, no es de fascistas Para toda esa banda que sigue conforme También para el azul y crema Chiqui a su madre Esto es orgullo y resistencia A ver a toda la banda que le da el fútbol Para mi novia que está aquí A ver a toda la banda que le da el fútbol A luchar por una luna A la banda que le da la banda que le da el fútbol A la banda que le da la banda que le da el fútbol La verdad es que eres mi profesión, el hombre es tu amor No te apagas, no te apagas, no te apagas Y no te apagas, no te apagas Por la mañana La verdad es que eres mi profesión, el hombre es tu amor Por la mañana La verdad es que eres mi crowbar Una 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 La verdad es que eres mi profesión, el hombre es tu amor No te apagas, no te apagas Por la mañana Que se vayan a la verga los cremas 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 Es un comando antirracista ¿No se me nota? Es un comando antirracista Así que es un antes de ganar que se vayan a la verga los cremas Que se vayan a la verga los cremas Que se vayan a la verga los cremas Gracias.